Tiene el amor Oh, 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 oh Ven Tu que reinas ser Los cielos Y habitas en la tierra Tu reino es establecido En medio de este lugar Oh, 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 oh Señor Ven Tú que reinas en los cielos Y habitas en la tierra Tu reino es establecido En medio de este lugar Desciende Desciende Lo que haces En el cielo Hazlo aquí Desciende Desciende Lo que haces en el cielo Hazlo aquí Lo que haces en el cielo Hazlo aquí Oh, Señor Lo que haces en el cielo Hazlo aquí Hazlo aquí Hazlo aquí Hazlo aquí Hazlo aquí, Señor, me desciende Hazlo aquí, oh Señor, que descienda el cielo Se haga a tu voluntad, te haga el amor Te esperamos, me desciende Haz como quieras, emprendo a tu amor Ven, desciende Desciende, desciende Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Desciende, desciende Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Desciende, desciende Desciende, desciende Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Desciende, desciende Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Hazlo aquí, hazlo aquí Hazlo aquí, hazlo aquí Hazlo aquí, Señor, hazlo aquí Desciende, desciende Desciende, desciende Lo que haces en el cielo, hazlo aquí Desciende, desciende Lo que haces en el cielo, hazlo aquí 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 Hazlo en mí Hazlo en mí Hazlo en mí Hazlo en esta tierra En esta tierra Toma este barro animado Y hazlo aquí Hazlo aquí Hazlo aquí Rey del cielo, hazlo aquí Ven 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 Desciende Desciende Lo que haces en el cielo Hazlo aquí Lo que haces en el cielo Hazlo aquí Lo que haces en el cielo Hazlo aquí Hazlo aquí Hazlo aquí Gracias Gracias Gracias